Frazadas, colchones y chaquetas fueron algunos de los objetos entregados por la comunidad en esta campaña de invierno, iniciativa del Hogar de Cristo, la Gobernación Provincial y la Municipalidad de Calama. Estamos muy contentos por la respuesta de la gente, hemos podido recolectar mucha ropa de abrigo, frazadas, colchones que van a servir para ya la próxima semana su distribución en los diferentes puntos donde habitan las personas en situación de calle. Según lo informado por la Dirección de Desarrollo Comunitario, se registró una disminución de la cantidad de personas en situación de calle en el Loa. Agradecer a la comunidad, agradecer a los colegios también municipales, a los liceos que aportaron con un granito de arena esta campaña. Una campaña que fue un éxito gracias a la solidaridad de los calameños, siguiendo el ejemplo de San Alberto Hurtado, dar hasta que duela. Gracias.